Durante los días 8, 9 y 10 de agosto ha tenido en lugar la edición número 35 de la Gran Fiesa del Pimiento... ...dedicada en esta ocasión al Centenario de la Algaida... ...celebrada recientemente con una semana llena de actos conmemorativos. La fiesa ha estado organizada por Unión Deportiva Algaida... ...en colaboración con las delegaciones municipales de fiesas... ...Algaida Bonanza y Agricultura y Pesca. La velada se ha celebrado en el Colegio Público Maestra Caridad Ruiz... ...y durante los tres días se han degustado pimientos fritos de forma gratuita. Así el viernes a partir de las 10 y media de la noche... ...se iniciaba el variado programa de la fiesta... ...con la presentación y coronación de las damas y reinas de esta fiesa del pimiento. Ese año tenían el honor Pablo Asáenz como reina Alevín... ...Almudena Espinar como infantil y Nazaret Lara como juvenil. Además los asistentes disfrutaban de las actuaciones del humorista... ...el gran copy del grupo flamenco Las Abcdavis. Para la cita del sábado desde las 10 y media... ...participaron los espectáculos del grupo de baile Aire Flamencos... ...el cantautor Rafael Jiménez... ...el grupo flamenco El Quejío... ...la actuación especial de Ramón Heredia, Silvia Soul y Curro Vargas. En la jornada de clausura que tenía lugar ayer domingo 10 de agosto a las 10 de la noche... ...se hizo entrega de los trofeos y diplomas de todos los actos recreativos y culturales de la fiesta... ...y amenizaron la noche las actuaciones del cantador flamenco El Nono... ...con el guitarrista Curro Rosa y el grupo flamenco Pacha Un Ratito... ...que ponían el broche final a la edición. Todos los actos han sido presentados por nuestra compañera Nina Pérez Márquez... ...y durante los tres días se han degustado una tonelada de pimientos fritos. Me dije, pa' mis adentro, ese ha tragado un buen cuento, el cuento...